¿Y quién dijo que ayudar a mi mujer con la comida, la limpieza de la casa, era cosa de faldas? Yo no voy con eso. Somos dos y debemos convivir. Buscarle la vuelta a lo bueno y a lo malo, ya que para eso estamos juntos. Para respetarnos, aguantarnos como uno. Y cuando las cosas se ponen color rojo, contar hasta 10. Yo creo en la tolerancia. Y si tú también, ¡bien por ti!